Bueno, de esta empresa me voy agradecido y con todo lo que me dio, estoy satisfecho. Trabajé en lo que fue Ruta 100, manobras en quiebra, la CTM, pero todo dentro de lo mismo. Era yo normal mecánico, llegué a ser mecánico A. Ya después las administraciones que siguieron vieron gente que les hacía falta para lo administrativo, que tuviera los conocimientos de toda la humanidad. Obviamente para esto tuve que hacer exámenes dentro de la empresa y ya participé dentro de lo que fue el jefe de oficina de confianza. Ahí ya tengo alrededor de prácticamente ocho años más después de que fui mecánico. Pues ingresé ya como jefe de oficina. Fui jefe C y desee su viaje. Y cuando me ofrecieron el puesto de jefe de oficina, el reto para mí que yo fue lo administrativo. Obviamente conocía yo las láminas, las llantas, todo eso. No se desconoce porque es parte de la mecánica. Así algunos compañeros que todavía están me orientaron y me ayudaron para absorber todo lo que es administrativo. Porque sí es bastante grande y no de la noche a la mañana lo capta uno. Y afortunadamente pues sí, sí pasé el examen administrativo. El teórico práctico de conocimientos básicos de la unidad y el tiempo que estuve, pues sí, me gustó mucho y he estado a gusto. Y es bastante grande todo lo que mencionaba unidad, es bastante grande, ¿no? Y nunca deja uno de aprender. Ahí sí, la verdad, no hay límite. Si uno quiere aprender más ahora con el sistema de computarizados, pues se mete uno a un curso, a un sistema y ve uno todo. Ahora en la actualidad, hasta que llegó esta administración, está tratando de sacar del hoyo al organismo. Es un esfuerzo titánico el que tienen que hacer. Y lo están haciendo. Ojalá y lo logren. A todos mis compañeros, le digo, como tanto de operación como de mantenimiento. A los de mantenimiento, que son los que convivimos a diario, pues que no desmerezca la mano de uno. Que den su máximo esfuerzo, que no se limiten, pero que siempre se vayan contentos a su casa y que, pues como le vengan empujando fuerte.